Música Bienvenidos a Cocinando con Marisa Hoy os voy a preparar unos macarrones gratinados Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes La carne picada de cerdo Cebolla y zanahoria que la he picado con el procesador Un poquito, una cucharadita de orégano Dos cucharaditas de sal El tomate ya frito, que se lo he hecho yo Le voy a añadir otro par de cucharaditas de pisto Y por supuesto los macarrones Y uno o dos huevos, después os mostraréis Para gratinarlos con queso rallado En los tupperware Y aquí tengo también la sartén con el aceite ya preparada para el sofrito Y el agua con mantequilla Laurel Cebolla y sal Ahora lo vamos a poner a hervir Bueno, en primer lugar he puesto a sofreír La zanahoria y la cebolla en el aceite Cuando lo veamos ya que está blandito Y un poco empieza a tostarse Le añadimos la carne Bueno, pues ya le he incorporado la carne picada Y ahora hasta que se dore todo Y se ponga en un colorcito que ya se vea que está hecha Luego le añadiremos también la sal y el orégano Ya he puesto a hervir En la olla El agua con la mantequilla, la cebolla, el orégano y la sal Y ahora voy a añadirle los macarrones Para que hiervan durante unos 10 minutillos Bueno, aquí tenemos ya los macarrones hirviendo Que van a estar unos 10 minutos Y la carne que ya se empieza a poner tostadita Llevará también como unos 20 minutos Ahora ya en este momento le añado el tomate y el pisto Ahí lo tenéis ya el pisto Ya comenté en otro de mis vídeos del pisto Que era una comida que daba juego para hacer otra Es decir, que al fin y al cabo son recetas de aprovechamiento Y pues nada más Ahora le añado el tomate Y después con el té os lo muestro Mirad, ahí le he puesto también una cucharadita de las del café de azúcar Para que reduzca la acidez del tomate Bueno, pues aquí ya en el tupper este rectángulo De la casa tupperware Que son tuppers de los que se puede cocinar También Porque tienen una tapadera especial Que ahora os la enseñaré Con una ondita en la tapadera Que hacen de efecto green Entonces Ya he mezclado aquí La pasta con la salsa Y ahora le voy a añadir el huevo batido Que tengo ahí Y queso rallado Bueno, no sé si se aprecian bien Esta es la tapadera Esas son las onditas que tiene ¿Veis? Por aquí Entonces ya pues Eso es lo que Según me dijeron cuando lo compré Es lo que hace efecto green Y verdaderamente se gratina Así lo metemos ahora en el microondas Unos 5 minutos Y vamos viendo Ya le he echado el queso rallado Como veis Estoy haciendo sombras Pero es que Tengo la luz muy mala Bueno, pues nada Lo tapamos Y al microondas Sin gratinador por supuesto Porque ya digo que esto Hace el efecto de grill Le ponemos 5 minutos En microondas normal Aquí tenemos ya Gratinado Se ve que el queso está tostadillo Y el huevo lo que le da es jugosidad Pues nada Voy a emplatar Y os lo enseño Y listo Vamos a disfrutar De este rico Plato Italiano Como se quiera O español O andaluz O la versión que se les quiera dar Porque las recetas son así Cada uno le da su toquecillo Y nada más Gracias por ver mi canal Y un abrazo Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.